Hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno, a propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, el aumento de las partidas que venían destinadas para emergencia social, para productos de alimentos y productos de higiene, de 200.000 euros, como venía siendo hasta ahora, a 600.000 euros. Con ello reflejamos la Junta de Gobierno el compromiso que nos ha mandado la propia alcaldesa, Amparo Marco, en el compromiso con las personas y los ciudadanos que más lo están necesitando en nuestra ciudad.